Les doy la bienvenida a los Charcos de Coporná. Bueno y desde la Comuna 13 hoy partimos para un nuevo recorrido hacia un municipio antioqueño. La verdad muy popular por sus charcos, por toda esa riqueza hídrica que tiene el municipio. Y desde aquí, desde la estación Juan 23, vamos a partir para este municipio a conocer todo lo que nos espera y nos separa las riquezas hídricas que tiene los charcos y vamos a hacer un día increíble, así que acompáñenos. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te sugiera los próximos videos. La exuberante riqueza hídrica de Coporná hace que su territorio se conforme en innumerable cantidad de charcos, piscinas naturales, además de los de Guayabal, María Parda y las Arenosas, que se encuentran entre los más conocidos, existen otros puntos para disfrutar de sus aguas cristalinas. Cocorná es uno de los destinos turísticos en Antioquia que más se destaca por su clima cálido, gente servicial y múltiples charcos de aguas cristalinas que sirven para el goce y disfrute de los propios y visitantes. De las tierras que estuvieron pobladas por las tribus indígenas al mando del cacique Cocorná, de quien tomó su nombre este poblado. Bueno, ya estamos por aquí en el Alto de la Sierra, Alto de la Virgen, bomba de gasolina, reposeamos un poquito, alrededor de unos dos galones y continuamos hacia allá, ya para tomar la variante que pasa por el lado de Guarne, Marinilla y ahí sí Santuario Cocorná. Y esto por aquí es muy bonito. El municipio de Cocorná está ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Medellín. Se accede por la autopista Medellín-Bogotá, atravesando los municipios de Guarne, Río Negro, Marinilla y el Santuario. Otras de las actividades que ha cogido fuerza en Cocorná es la práctica de parapente y rafting en el río Calderas. El sitio de vuelo está en el restaurante Mirador de Cocorná, ubicado a 7 kilómetros del peaje de Santuario. Pero desde el pueblo también se puede llegar en transporte público. El vuelo tiene un costo de 130 mil por persona y dura entre 15 a 20 minutos. Hicimos otra paradita técnica para entrar al baño, tomar un fresquito, para luego de eso continuar con la autopista Medellín-Bogotá hasta el municipio de Santuario que está a unos 5 kilómetros de este parador. Y por aquí Marinilla que está a otros 5 kilómetros. Estamos entre la mitad de Marinilla y Santuario que está por ese lado. Así que vamos allá, vamos a darle que ya casi llegamos a estos espectaculares charcos en Cocorná, Antioquia. Pero vamos a cruzar esta vía, hay que poner mucho cuidado. Ya, esto es una vía de alta velocidad. Esto pasa, Neves, a tope. Está en la mitad de la calle, ¿no? La mitad de la calle. Les quería mostrar aquí, es como un partido de... A ver, esto es... No sé qué es, ahorita les digo el nombre. El charco María Parda se encuentra en aguas del río Cocorná aproximadamente a 20 minutos, 25 minutos desde la zona urbana de nuestro municipio sobre la vía que conduce a El 8. En este municipio tendrás la oportunidad de disfrutar de diferentes deportes de aventura como vuelo en parapente, kayak, rafting, tubing, cabalgatas, caminatas ecológicas y avistamiento de aves. Está ubicado en una zona muy rica en fuentes de agua, lo que lo hace muy conocido por sus balnearios, charcos y ríos. Es un destino ideal para practicar turismo de naturaleza. Pues esa torre, vamos a subir a la torre a ver el mirador completo desde allá. A subirse escalando, pues vea. Y vea Cocorná allá abajo. No, mire para abajo, esto se mueve feo aquí, vea, esto se mueve. Uy, eso se mueve, son unos postes como de madera. Y se mueve, estamos a veces en la cima pero se mueve brusco. Uy, un nido. Uy, encontramos un nido, ah, pero no tiene huevitos. Uy, imagínense lo alto que estamos. Un nido, dos nidos. Se mueve muy feo. Eso lo tienen como unas guayas de alambre. Uy, ahí va, también despegan. Esto se mueve fuerte. Ay, despacio mujeres que esto se mueve una belleza. Y vea los charcos, ahí están. No hay nada, estamos a veces en el volado, volado, ¿sí? No va a pasar nada. No, qué miedo. Tenemos que estar muy de mala razón. Aquí no hay nadie con... Sí, el único con... Sí, el único con... Sí, el peso está hacia arriba, vea, el peso está hacia arriba. No, qué crazy. ¿Qué? No, qué, qué, mami, qué, 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 qué. Se está moviendo muy maluco. Se está moviendo muy maluco. No, 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 no. No, 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 no. Vamos pasando, claro que sí. Todos en una misma fila. No mires para abajo. No mires para abajo. Ahí se va duro Bueno después de un trayecto Relativamente corto Desde Medellín Hemos llegado a este espectacular Mirador aquí ya a las puertas de Cocorna Obviamente acá dice Cocorna Esta se ve al revés pero muy bonito Haciendo leña para poder sostener Semejante Jogonzote Un mirador con una parada Infaltable, si tienes que parar acá Realmente está muy cerquita De la torre donde estábamos viendo Ahorita que está más arribita como A unos 200 metros Aquí ya vas a encontrar Después del letrero Vas a encontrar más abajito La entrada para el pueblo Así que vamos a darle ¡Gracias! 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 Hídricamente Cocorna Es una maravilla Vean este afluente En donde la gente pues puede venir Acá puede dejar el carro En la parte de arriba Acá te venden el almuerzo En el restaurante Puedes también hacer sancocho Como nosotros que decidimos hacerlo Obviamente siempre recogiendo la basura Y disfrutar de una espectacular tarde Esto es como un revolcón natural Cocorna fue fundado en 1793 Cocorna tiene sus raíces En las tierras habitadas por los indígenas Quienes fueron finalmente sometidos Durante la época colonial La región comenzó a tomar forma Con la expedición del primer título de tierras A un ciudadano español En 1714 Sin embargo Fue en 1780 Cuando el poblado definitivo de Cocorna Comenzó a formarse Con 20 familias Provenientes de Marinilla Consideradas como sus fundadoras En 1864 Cocorna se erigió como municipio Marcando un hito en su historia Su nombre Derivado de Pantogora Cocosna Refleja la conexión con la tierra De animales Que caracteriza su entorno Descubre el entorno Canto de Cocorna Embárcate con nosotros En un viaje inolvidable Mientras exploramos Las pintorescas calles de Cocorna Este pueblo encantador Ha conservado su autenticidad Y te invita a sumergirte En su atmósfera única Desde sus coloridas casas Hasta la calidez de su gente Cocorna te recibirá Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Más de Chirp Más de Chirp Enmanir Más de Chirp Más de Chirp Más de Chirp Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué opinas? Yo opino que eso sí es verdad. Vamos a comer un sancocho en la quebrada. Con agua en mi palo. Tenemos que andar cuatro kilómetros por acá. Vamos a comer. 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 La magia no existe, pero este jogón ya se prendió. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. La magia no existe. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Pelando el plátano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, familia Numa, hemos llegado a este paraíso. Miren qué tal. Les doy la bienvenida a los charcos de Coporná. Venidos a este paraíso antioqueño. La verdad, vale la pena mucho venir a visitarlo. Es muy, muy bonito. Miren estas piscinas acá. Es increíble. Muy bonito todo. La verdad, está a unos 140 minutos de la ciudad de Medellín. Una hora y media, dos horas. Eso depende del ritmo en el cual tú conduzcas. Pero miren que tiene incluso la carretera aquí al bordo. Es espectacular para que vengan y disfruten con su familia. Todo está muy bacano. Recomendadísimo. Vamos a ver cómo va ese Sancocho. Mami, ¿cómo va ese Sancocho, pues? Acá voy a darme cuenta que hay un caminito. Vamos a investigar. Vamos a ver hacia dónde sale. Vale. Eso parece un camino hecho de piedra. Si ven que... Debe de haber tomado mucho trabajo. Por aquí hay un letrero. Que dice que aquí termina. Pero aquí termina, ¿qué? ¿Qué camino? María Parda. Dice, aquí termina la... La Hacienda María Parda. Creo que dice eso. Y por aquí, vea. Esto es un camino, pero ancestral. Este camino tomó mucho tiempo porque es que esas piedras hasta acá como se subieron. Ese pa Capito. Y ese camino sigue. Vea esto aquí tiene... Como escalitas y todo. Tiene como escalitas. Fu Bear. Este es súper antigua. Calas ancestrales. Llevamos media hora caminando por la selva Y estamos perdidos Mentiras Estamos como 5 minutos del charco Bueno, explorando todo Hemos encontrado Una Una casa abandonada Bueno, estos armeros Eso es lo que vamos a ver en armero Vamos a ver que hay en esa casa Esta es la entrada Pero Ya está Totalmente Abandonada Hasta le han crecido árboles Dentro de la casa Hasta le han crecido árboles Adentro De la casa Alguien en algún momento Habitó esta casa y tenía Seguramente acá su cama Su televisión Quien sabe que pudo haber ocurrido Para que Pues la haya abandonado Pero han pasado mucho Han pasado muchos Años Desde que pasó eso Porque De verdad Si ustedes miran bien Miren como está Todo eso Pues superan Lleno de maleza Años Diría décadas Incluso El marco de la puerta Intacto Nada mentiras Ni se cruza Esto era un callejón Dentro de la Dentro de la casa Y ni se puede cruzar Porque Ya se lo Tapó la maleza Bueno, yo ya no sé Por dónde es No No era por allá O por allá Por dónde era Todo se ve igual Ay, sí Qué curiosa Ve Mira esta marca Uy, qué bonita Venimos de allá Venimos de allá O venimos de allá Alexander salió corriendo Y me dejó por acá Pendejo Si te gustó este video Recuerda suscribirte Activar la campanita Y dejar un comentario Para que YouTube Te sugiera los próximos videos